Cumpliendo con el deber ciudadano, contento porque se celebra otro acto democrático sin importar la decisión que uno tome al momento de votar, lo importante es que lo hacemos libre. La verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de que el gobernador haya depositado en mí esta confianza así que vamos a esperar a ser lo mejor y lo mejor para San Rafael. Cumpliendo con el deber cívico también que nos corresponde como ciudadano y contento para ejercerlo. Así que esperemos que tengamos una jornada tranquila, que la gente participe, que elija a su representante sepa valorar las distintas gestiones y las gestiones actualmente que viene desarrollando Cornejo y la continuidad que puede desarrollarla con Suárez. Así que bueno, esperamos que tengamos una jornada en paz. Agradeciendo esta nueva posibilidad, esperamos que pueda darse con el compromiso de siempre, de trabajar, de trabajar y trabajar y lo que haga falta, estar siempre al servicio de lo que cada uno nos pida de los sanrafaelinos, en lo que podamos colaborar, en lo que podamos promover, esperando poder seguir acompañando un gobierno provincial de nuestro color político. A todos los militantes de San Rafael, felicitaciones, muchísimas gracias, realmente estamos muy emocionados. Qué triunfo histórico, este es un proceso que empieza dentro de cuatro años vamos por la intendencia. Gracias, los quiero mucho.